Y su tema es aplicando tecnologías emergentes en la gestión de la cadena de suministro, casos de uso. Así que los dejamos con Enrique y su presentación. Hola, Enrique. Está sin audio. No te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ahí, sí, perfecto, ahora sí. Listo. Genial, ya. ¿Ven a ver mi presentación? ¿Me confirmas, por favor? A ver, también, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Enrique Chan, director de las soluciones de cadenas de suministros y tecnologías emergentes. Vamos a hablar un poquito de cómo aplican hoy las empresas utilizando tecnologías emergentes en toda la parte logística. En primer lugar, hablamos de grandes desafíos. Muchas de las empresas están enfrentando hoy volatilidad en la demanda, prácticamente el 51%, según el estudio de Aberdeen en 2019. Incremento de costos en más del 51% en toda la cadena logística. Clientes cada vez exigen más, mayor fulfillment, y se está incrementando la complejidad de las operaciones. Sobre esto, también se están presentando diferentes tecnologías emergentes. Estamos hablando de inteligencia artificial para tomar decisiones mucho más rápidas. Internet de las cosas está aumentando rápidamente la conectividad de máquina a máquina, equipo a equipo, o machine to machine. Redes sociales, soluciones en la nube, ya lo vemos en el uso diario, no solamente a nivel empresarial. Big data, 3D printing, etc. Sin embargo, estas nuevas oportunidades, estas nuevas tecnologías, no lo aplica muchas empresas. Según el estudio de McKinsey, en el 2019, solamente el 85% de las grandes empresas de las top 500 han movido a la nube. Fuera de esas top 500, no se ha movido todavía la nube. Hablamos del 56% de las empresas que ya están utilizando analytics y big data. Solo el 45% utiliza internet de las cosas. Y solamente el 31% de las empresas top utilizan soluciones de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho potencial para muchísimas empresas para ser cada vez más competitivas aprovechando tecnologías emergentes. Para nosotros, como Oracle, somos una empresa de tecnología, como muchos lo conocen, pero también somos una empresa de aplicaciones. Somos líderes en el mercado en cadenas de suministros. No lo decimos nosotros. Pueden ustedes buscar los cuadrantes mágicos de Gartner y van a ver que somos líderes en diferentes soluciones de cadenas de suministros. Pero, sin embargo, cada vez vamos innovando. ¿Qué significa esto? Manejamos no solamente la cadena de suministros end-to-end, ya sea desde innovación, desarrollo, introducción de nuevos productos, toda la parte de compras, toda la parte de supply chain, manufactura, transportes, almacenes, servicio post-venta, sino que todas nuestras soluciones están embebidas con soluciones de tecnologías emergentes. Llámese Digital Assistant. Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes deben haber visto mucho el tema de voice picking. El voice picking a través de dispositivos, no es la marca, diferentes dispositivos que pueden utilizar. Nosotros en Oracle, a través del WMS que estamos trabajando, traemos nuestro propio Digital Assistant. ¿Qué significa esto? Ustedes deben haber escuchado Google Home o Amazon Alexa. Nuestro Digital Assistant no necesita una persona digitando para tener reportes, indicadores KPIs, ni siquiera para piquear. A través de voz, te va simulando toda la parte de voice picking, incluyendo tareas normales de almacenes a través del Digital Assistant integrado a nuestro propio WMS en la nube. Ese es un ejemplo. Tenemos otros temas de blockchain, tenemos clientes como DP World, clientes nosotros a nivel global en el tema de blockchain. Todas las soluciones están en la nube. Quiere decir que se acabó el tema de on-premise. También lo ofrecemos, pero también hay muchos clientes que nos piden directamente en la nube porque hoy es Spotify, Netflix, Amazon Prime. Estamos hablando de toda la nube pagando software as a service, suscripción. Inteligencia artificial, un tema muy importante. Toda nuestra tecnología de inteligencia artificial está embebida en las soluciones de cadena de suministros. No es que tengan que salir a buscar y está aplicado. Les puedo mostrarles qué clientes y cómo lo están utilizando. Internet de las cosas, exactamente igual. Y no solamente internet de las cosas a través de sensores. Hablamos de visión computarizada. Es decir, sobre cualquier cámara IP que tengan, sin tener a la persona atrás monitoreando las cámaras, la solución sabe qué situación es bueno y qué es malo y genera alertas sobre posibles robos, fraudes, etcétera. Y todo el tema de movilidad. No tenemos un cobro adicional por el tema de movilidad. Todas nuestras aplicaciones están hechas en dispositivos móviles. Pueden bajarlo desde un Apple Store o un Google Store sin costo adicional. Sobre esto hablamos de tecnologías emergentes. ¿Cómo lo aplicamos? Machine Learning con inteligencia artificial. ¿Cómo lo aplicamos? En gestión de transporte, calculando un ETA predictivo. Un estimated time of arrival sobre la fecha, hora específicamente que va a llegar. No es lo que yo pongo como dato maestro, sino bajo comportamientos en el pasado, patrones de comportamiento. ¿Cuánto me predice? ¿Cómo va? ¿En qué tiempo va a llegar? Acompañado de una torre de control, indicadores de gestión, seguimiento y trazabilidad en tiempo real de los vehículos. Otro que podemos manejar es mantenimiento predictivo. No hablamos de mantenimiento preventivo ni correctivo como lo hacen los antiguos ERPs. Hoy en día estamos hablando de patrones variables donde podemos hacer mantenimiento predictivo basado en algoritmos de Machine Learning. Visión computarizada, otro ramo de inteligencia artificial llamado Deep Learning. Eso no solamente permite reconocimiento facial, ayuda al distanciamiento social. Hoy estamos todos en el tema de la nueva normalidad del COVID-19, donde tiene que estar una persona a otra por 1.5 metros de diferencia, uso de mascarillas, etcétera. Todo eso a través de cámaras lo pueden visualizar y lo pueden controlar. El tema de aforos, cantidad de personas permitidas en una habitación, todo eso es controlable. Internet de las cosas, seguimiento en tiempo real de las máquinas, camiones, montacargas, condiciones de carga del vehículo, formas de conducción, aceleración o parada intempestiva, paradas no autorizadas, consumo de combustibles, etcétera. Realidad aumenta, mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, el famoso mantenimiento asistido a distancia por expertos o también realidad aumentada desde el warehouse management. Hablamos de gestión de almacenes con realidad aumentada. Muchos me van a preguntar cómo hace eso. Bueno, a través de un celular o a través de lentes o a través del dispositivo pueden ustedes ver dónde están los pasillos donde tienen mayor rotación que otros. Pueden ver el inventario, pueden ver también reconocimiento de caracteres. Eso lo vamos a ver en un ratito más. Y el tema de chatbox, lo que les decía, el Digital Assistant de Oracle, que solamente por voz te puede generar reportes, indicadores, KPIs, todo lo que quieras y consultar. O reportar incidentes durante el viaje simplemente por voz. Sobre este tema vamos a hablar un poquito más a detalle de algunas cosas. El tema de transportation management, somos líderes en el mercado. No lo decimos nosotros como Oracle, lo dice el cuadrante mágico de Gartner. En transportes llevamos 16 años consecutivos. No uno, no dos, 16 años consecutivos como líderes absolutos en el mercado. Participación del mercado solamente en TMS somos los número uno. Nuestra solución en SAS, software as a service, data desde el año 2014. Inteligencia artificial e internet de las cosas está embebido en nuestras soluciones de transporte desde el año 2018. Entonces, es bastante contundente, ecosistema bastante grande y lo dice Gartner. Somos la solución de transportes con mayor cantidad de clientes en el 2019. Adicionalmente, ¿qué manejamos en gestión de transporte? De los pedidos, planificación de rutas, optimización de carga, gestión de flotas, conductores, evaluación de transportistas, seguimiento y trazabilidad a través de torres de control en tiempo real, costeo, liquidación, pago a transportistas. Nos integramos a cualquier sistema ERP, rendimiento, evaluamos a los transportistas, nos integramos en cualquier sistema GPS y manejamos tecnologías emergentes dentro de la solución. Internet de las cosas y inteligencia artificial. Inteligencia artificial en mantenimiento predictivo, flota propia, el ETA predictivo, lo que les mencionaba, control de la flotilla de los vendedores, por ejemplo, si van a hacer su ruta o no, control a través de cámara, somnolencia de la persona, personas no autorizadas por ingresar como copiloto, eso también lo detecta, todo a través de streaming, por cámaras, rutas, plan versus real, control de acceso por biometría, tenemos algunos clientes que utilizan, que hacen transporte de valores y no todos pueden entrar, control de biometría integrado, por más que el camión esté disponible, etcétera. Seguridad, todo es manejado a través de nuestra solución de gestión de transportes. Algunos clientes que han obtenido algunos beneficios a través de tecnologías emergentes dentro de las soluciones, hablamos de FEMSA Logística. FEMSA Logística es el distribuidor de Coca-Cola, cerveza Heineken y todas las tiendas Oxxo en México. Esa es una historia de éxito de ellos, publicado en México específicamente, reparten alrededor de 15,000 tiendas Oxxo. ¿Y qué beneficios obtuvieron? A través de torre de control, entregas a tiempo de más de un 20%, mejoras en entregas a tiempo más de un 20%, mejora utilización de la capacidad de los vehículos entre un 3% a un 5%, obtuvieron una reducción de costos operativos de 30%. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes. No sé si pueden ver el video, escuchar. Es increíble lo que pasó detrás de las escenas. Somos líderes de solución de logística de fin a fin. La innovación tiene que estar alineada con los problemas de negocio reales. Esto es Solística. Como parte de esa innovación, encontrar el partner correcto y ser el primer 3DL a adoptar el cloud de OTM en Latinoamérica. Eso es fantástico. La logística en general y la cadena de oficina tiene un gran desafío en el día. ¿Cómo puedes obtener los productos correctos inside the truck and get it just in time? On-time delivery is critical for us. With Oracle OTM, we're improving 15% to 20% of our on-time delivery. But once we were able to optimize, we've 3% to 5% capacity of the trucks. Once you have capabilities and systems, like planning, you can optimize the asset utilization and the fuel consumption. And really translates cost reduction by 20% to 30%. Transformation is the most exciting thing. How can you use technology to disrupt your business and getting a real impact in the world, but also to improve whatever that we have in the day-by-day as the normal activities. We decide to start the journey, not just OTM, but also ERP. We are in the road to a better world. Vamos con el siguiente punto, que es warehouse. Manejamos las cuatro paredes de un centro de distribución, todas las funcionalidades. Pero vamos a pasar cómo aplicamos tema de realidad aumentada, inteligencia artificial, en un gestión de almacenes. Voy a mostrarles un tema importante, es una demo. En esta demo vamos a mostrar cómo se están manejando y el nuevo layout a través de un dispositivo móvil, la persona en donde se encuentra, qué tareas tiene que realizar, esas tareas que tiene que realizar a través de un dispositivo móvil, tiene que escanear este producto, ok, para hacer un recall, tiene que retirarlo, pero como es un producto médico, tiene un número de lote. ¿Qué sucede? Normalmente cuando escaneas y disparas, disparas el código de barras, pero no reconoces los caracteres. El número de lote o el número de serie está en letras, no en el código de barras. Muchas veces se genera errores por eso. Recogen un número de lote que no es y después se dan cuenta que han tomado un número de lote que no era el adecuado. ¿Cómo podemos reducir esos tipos de errores? Justamente a través de Optical Character Recognition, solución, funcionalidad que está dentro del WMS. Vamos a... Este es nuestro vicepresidente global. Lo que va a hacer es escanear con su celular en tiempo real. Si se dan cuenta, escaneó el número de lote solamente a través de la cámara. No tuvo que ingresar absolutamente nada y es en tiempo real. Y sin embargo, ese número de lote no es el adecuado. Les dice, manténlo ahí, porque ese número de lote no es el que te pidió en el WMS. Regrésalo al estante. ¿Por qué? Porque reconoce que el producto es correcto, por el código de barras, pero el lote no es el adecuado. Entonces, vamos a seguir cuándo sería el número de lote adecuado. Y bueno, nuevamente voy a tratar de buscar otra cajita donde, no vean el desorden de mi oficina, es donde, pum, hace la captura y me dice... Exacto. Entonces, con la siguiente captura, es automático, solamente la cámara se prende, reconoce inmediatamente los caracteres del número de lote y dice, este lote sí es el adecuado. Retíralo. Es un tema importante. A través de tecnologías emergentes, puedo hacer mucho más certera las operaciones, incluyendo esto que es realidad aumentada, a través de Optical Character Recognition. Internet de las cosas, ya para ir finalizando, tenemos aplicaciones de Internet de las cosas para monitoreo de activos, todo lo que es mantenimiento de activos, activos rodantes o activos fijos, el comportamiento de los activos, si quiero medir vibración, temperatura, etcétera, lo puedo medir de los activos, funcionamiento y generar mantenimiento predictivo a través de patrones de comportamiento y con inteligencia artificial para ir aprendiendo constantemente la probabilidad de que ese equipo pueda fallar por temperatura, por calibración, por etcétera, en las próximas 24 horas, 48 horas, dos semanas, mes, etcétera. Otra aplicación de Internet de las cosas es producción inteligente. Poder integrarme a cualquier sistema PLC, SCADA, inclusive tenemos clientes que están montados, tenemos un cliente en Uruguay que está integrado a las montacargas dentro del centro de distribución para generar todo el tema de mantenimiento predictivo en la parte de activos. En la parte de producción, SCADA, PLC, sistema de laboratorio, para tener indicadores en tiempo real como el OEE o el OPE, efectividad general del equipo o efectividad general de la planta. Trabajadores conectados, se aplica tanto a campos como a centros de distribución. Seguridad de los trabajadores principalmente, geocerca de los trabajadores. ¿Dónde puede entrar? ¿Dónde no puede entrar? Si tiene el equipo necesario. Si hay una máquina funcionando y el trabajador está muy cerca, alertar tanto al operador del trabajador, el operario, perdón, como el operador de la máquina para evitar accidentes. Estamos hablando de monitoreo de la flota también para todo el tema de seguimiento y trazabilidad en tiempo real, torre de control y alerta sobre cualquier desviación, incluyendo consumo de combustible no fuera de control. Si yo sé que va del punto A al punto B y consume 5 galones y termina consumiendo 10 galones, algo está ocurriendo. O si el camión baja de velocidad y no hay tráfico, algo está ocurriendo. Puede ser posibles robos, etc. Todo eso integrado con inteligencia artificial. Visión computarizada, lo que les decía, ya la internet de las cosas va aumentando, ahora utiliza cámaras. Cualquier cámara que puede ser una cámara IP, se puede tener un software de inteligencia artificial atrás para monitorear qué cosas. Monitorear y identificar personas sospechosas con reconocimiento facial, con inteligencia artificial. Si la persona mañana se deja crecer la barba, usa lentes, pone una peluca, igual sigo sabiendo qué es esa persona. Seguridad en la conducción. Si la persona que está manejando tiene somnolencia o se está durmiendo, automáticamente dispara una alerta a través de una cámara que enfoca sus ojos. Identificación de transportistas, geocercas, zonas donde la persona puede o no puede entrar, equipo completo. Si la persona está con todo el equipamiento o no en una zona, disparo y sé quién es. Por el tema de reconocimiento facial, control de accesos o cámaras obstruidas por algún momento, algún robo que pudiera haber, obstruye en una cámara, dispara una alerta, sube el video y toma la foto y alerta al supervisor. En general, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hace únicos en Oracle? En Oracle somos un único proveedor. Toda nuestra suite de soluciones en la nube, innovación continua, todas las tecnologías emergentes embebidas dentro de nuestras soluciones, soluciones totalmente integradas y puede ser capacidad de integración con cualquier sistema ERP o sistema de mantenimiento que tenga, completitud, todas las soluciones son líderes en el mercado, en transporte llevamos 16 años, etcétera. Todas las soluciones son líderes, tenemos clientes en todo el mercado a nivel mundial, como acá en Chile. Y seguridad, seguridad en la nube. Muchas gracias y los invito a que nos visiten en nuestro stand virtual de Oracle para mayor información. Y como cuando gusten, me pueden contactar por mi correo, es enrique.chang.oracle.com. Cualquier duda adicional, consulta o conversar con algún cliente de referencia en alguna de las soluciones, con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, Enrique, a ti. Y bueno, la gente que pasa el stand también entonces a consultar más sobre las soluciones de Oracle. Muchas gracias, Paula. Gracias, Enrique. Bueno, y pasamos a la... ¡Gracias!